¡Suscríbete al canal! Así es, como ustedes verán, estoy ya en 3369 copas, pero ya estaba en 3500, pero bueno, en fin, muchos pedos míos, las misiones que ya las estoy terminando, este, pues, también lo que es la, el, ¿cómo se llama? El desafío Touchdown, 2 contra 2, igual ya lo terminé con el cofre gigante, y lo cual, pues, no, no, no tuve la certeza de que me saliera legendarias o algo así, ¿no? Entonces, bueno, algunos me están diciendo, varios amiguitos me están comentando que cuando es cuando voy a conseguir una legendaria, ah, bueno, mi querido amigo, pues, fácil, cuando tú alcanzas el total de 1100 copas, a partir de ahí estás entrando a la arena 4, que es la del P.E.K.K.A., el cual ahí ya puedes empezar a desbloquear las legendarias, que sería el Saboso de Lava o el Dragón Infernal, que es la probabilidad que más tienes. De ahí en adelante ya tendrás la más posibilidad absoluta de poder conseguir el Mega Caballero, Bandida, Mago Eléctrico de Hielo, todas las que tú desees, pero simplemente teniendo la suerte, igual. Ahora sí que igual también compré esa oferta de 500 gemas, un cofre legendario, y pues la verdad no me fue nada bien, o sea, me salió otra vez la bandida, básicamente ya la tengo a nivel 2, ya voy para nivel 3. Y bueno, también les doy la bienvenida, porque ya, bueno, ya que no me salía ninguna pinche legendaria, entonces lo que estuve haciendo es ahorrar, 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 y pues así poder conseguir lo que es en la oferta de la tienda. Saqué, compré lo que fue el Mega Caballero y el Mago Eléctrico, ya sé, ya sé, no fue una de mis mejores opciones, pero es que entre tanto estar comprando cofres, intentar, es teniendo tanta suerte, o sea, no me salía nada, literal, no me salía nada. Entonces dije, no, a la chingada, o sea, ya tengo que comprarme una legendaria, quieran o no. Entonces fue como conseguí el Mega Caballero y el Mago Eléctrico, así es, un total de 80.000, sí, 80.000 K de oro, 80.000 K de oro, ay Dios mío, 80.000 K de oro, vale. Entonces sí fue una, le voy a decir una buena inversión, vale, que fue algo muy bueno, entonces es el mazo que ocupo con el Mega Caballero, que no sé por qué lo compré, pero casi no lo utilizo. Entonces yo estoy con mi mazo normal, que es el desagüeso de lava y la princesa y, bueno, ya saben, mi mazo, el que tengo originalmente. Entonces, posteriormente, pues estoy entre también crear mi propio clan. Bueno, no sé qué opinen ustedes, si quieren que crea un clan, el cual vamos a estar todos juntos y el cual podría sortear gemas y, pues, una que otra semana hacer un torneo entre el clan. O sea, no sé, el que sea el mejor, más chingón, para que se pueda ganar, no sé, 25 cartas y poderlo pasarla chido, ¿no? Entonces déjenlos en los comentarios si quieren que haga un clan, por ahí pásenme el nombre que podría ser del clan. O sea, yo estoy pensando en Fire and Punch, Puño de Fuego, no sé, puede ser ese el nombre del clan, pero podría haber sido otra cosa. Ajá, y bueno, también entre esta semana, o bueno, estos días que estoy subiendo el video, estoy a nada, o sea, a tres cofres de poder tener el Super Mágico. O sea, ya voy a tener el siguiente cofre por la página de Starfire. Ya aquí estuve checando y digo, no mames, o sea, ya estoy a tres cofres, a tres cofres. Entonces, entre este día y, no sé, mañana, mañana probablemente ya estaré grabando para ver cómo es la batalla por el cual consigo el cofre Super Mágico. El igual, explicarles a algunos si quieren saber cómo va su ciclo de cofres y cómo le pueden hacer para empezar a ganarlo, a saber qué cofre les va a tocar cuál. ¿Vale? Entonces, sin más que decir, chicos, los dejo con esta partida de fondo que desde el Mega Caballero y a darle. ¿Vale? Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comenten y compartan el video con todos sus amiguitos para que más seamos más en Clash Royale. ¿Vale? Y muy pronto empezar a... a empezar con... comprando una nueva computadora para poder volver a regresar a TicoCraft o al Minecraft, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, por el momento tenemos un poquito de Clash Royale para que los entretengan. Entonces, sin más que decir, disfruten el video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.